Hola, bienvenidos, estamos en échate un repito nocturno justo antes de irte a dormir, y bueno pues aquí está Tere Vale, hola Tere. Hola chiquitines, ¿Cómo están? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos, ¿Cómo están? Hemos sobrevivido una semana más, aquí estamos. Así es, a pie firme. Al pie del cañón. Así es, bueno, pues miren, el tema que escogimos decidimos que después de tanta mala noticia, había que, había que escoger un tema que no implicara más malas noticias, nada de volcanes, terremoto, asesinos seriales, nada, nada de eso. Entonces, este, les pedimos y desde la mañana nos empezaron a llegar. Algunas personas hasta nos mandaron dos o tres versiones, así que las vamos a leer todas. Les voy a decir cuál es el escenario. El escenario es el siguiente, ¿Sí? Putin enloquece y usa armas nucleares de baja intensidad en Ucrania. Sí, en ese momento los europeos dicen esto ya no lo podemos tolerar. Y entonces deciden invadir Ucrania, ¿Sí? Y Estados Unidos, este, a Biden se le olvida, ¿En dónde está el asunto? ¿Dónde está Ucrania? Pregunta, pregunta, ¿Dónde está Jackie? ¿Dónde está Jackie? Y dice, a ver, tráiganme esa maleta con ese botón. Ay, perdón. Dice, presidente, pero espérese, no, 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 hay que apretar de una vez el botón porque la Unión Soviética nos está atacando. Presidente, ya no existe la Unión Soviética, ah, usted está complotado con ello. Y hay que apretar el el agua huete. Sí, y China se en ese momento se aprovecha e invade Taiwán, y de paso, pues ya entusiasmados, invaden Japón, ¿Sí? Los coreanos del norte invaden Corea del Sur, ¿Sí? Y luego, sobre todo para ir a comprar a los a los malls a Lútero. Gracias. Y luego de eso, pues ya, y ustedes tienen la oportunidad de ir a la isla que está en el punto Nemo. El punto Nemo, si ponen Google, y ponen punto Nemo, van a ver que no es un invento mío. Salud. Gracias. Y no tiene nada que ver con Nemo, la, la, el pescadito, el, el pececito ese que capturaron en Buscando a Nemo, no. Se llama así, punto Nemo, y es un punto en el que, pues, prácticamente no hay nada, hay una islilla ahí, y bueno, ustedes llegan a esa isla, ¿Qué se llevarían? Bueno, primero, Teresa se llevaría un antigripal, por ejemplo. No, unos Kleenex. Bueno, a ver, el tío de Billy tiene varias versiones, y dice, me llevaría una navaja multiusos, uno, mi almohada, salud. Perdónenme. A ver si ahora sí lo termino. Fíjense, una navaja multiusos, una, mi almohada, dos, el libro del Quijote, a ver si ahora sí lo termino. Sí, un termo, y esto que viene es lo mejor, la quinta cosa. Y a Miguel para que me prepare conservas. Entonces, eso se llevaría el tío de Billy. Es, es genial, tío de Billy, de veras. Ese hay que mandárselo a Miguel. Y, 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 y ella es imprescindible, imprescindible llevarse a Miguel para las conservas. Y con latas de leche condensada. Hartas. Hilos de azúcar. Unas dos toneladas de azúcar. ¿Quién dijo eso? Miguel. No. Ah, el tío de Billy, el tío de Billy lo dijo. Bueno, y déjame decirte además, este, tío de Billy, que si unas dos toneladas de azúcar y siempre te diría échale más, échale más. Echan dos kilos de azúcar, luego una lata de leche condensada. Y un glucómetro, por favor. Aquí dijeron que antes de comer eso había que ponerse una inyección de insulina. Insulina y un glucómetro. Si son tan amables, por favor. Bueno, a ver, Ana María Ortiz Aguirre dice, yo me llevaría mi silla de ruedas, soy parapléjica, mi biblioteca y mi perro. Pues todavía tienes chance de otras dos cosas. No, ¿cómo que? Esa es trampa, amiga. ¿Cómo que la biblioteca? Pues imagínate, es un chorro. Tienes derecho de llevarte un libro, un libro. Sí, 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 sí. ¿Cómo que mi biblioteca? Pues sí. Bueno. Escoge. Ya escríbenos y escoge. Está bien, está bien. Sí, escoge. Bueno, José Pérez González dice, me llevaría mi familia y mis otras cuatro cosas y cada uno de los miembros de familia sus cuatro cosas y así amueblaríamos la isla completa. Grita trampa, Teresa. Trampa, trampa. Eso es como de la isla de Gilligan. Así es, que quién sabe dónde conseguían todo, ¿no? Sí, caray. Bueno. Sonia Leal, yo me llevaría a mi esposito y a mis dos hijos y a mis dos perrijos y listo. Bueno, ahí está, eso sí son cinco. Cinco, cinco personas, cosas o mascotas. Lucía Schroeder, Gabi, un súper plástico para tener agua. Ándale, ese es inteligente. Mi familia, si dice mi familia. Dos, mis mascotas. Ya trampa, Teresa, trampa. Trampa, trampa, voy a decir trampa todo el día de hoy. Alimento, semillas para sembrar ropa, aguja e hilos, un sartén, medicamentos, no, pues ya. Tampoco te puedes llevar semillas. Una semilla. Un frijol. Que Dios te ayude, que Dios te ayude con una semilla, una. Escoge, escoge, por favor, de frijol, este, de maíz, de aguacate, de marihuana. No, 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 eso no. Bueno, Alexa Logan, Alexa Logan sí hizo, pues, algo muy lógico. Una, tienda de campaña. Muy bien. Dos, panel solar portátil. Muy bien, muy bien. Tres, survival knife. Eso está muy bueno, sí. Cuatro, laptop, y cinco, mi arco. ¿Arco? Sí, ella, ella es arquera. Practica, este, como tiro al blanco, como arquería. Así es. Así es. Qué padre, me encanta. Sí, y podría cazar así, animales. Exacto. Elsa Alcántara dice, libros, trampa, mi equipo de bordado, mis guitarras, chocolate y repelente. No, como que mis guitarras. No, una guitarra. Oigan, son re tramposos, eh, digo, perdónenme que les diga, libros, libros. No, uno, uno, para que se aburran. Se lo sepan de memoria. Sí, uno. Bueno, Brenda Ojeda dice, pedernal. Bien. Filtro para agua. Bien. Cuchillo, Mac y Cat. Llevaría otras cosas, pero como mis bestias cuentan, pues sí. Y ahí las tienes. ¿Mac? ¿Una computadora? No, Mac y Cat son sus mascotas. Ah, yo creía que una computadora Mac y Cat. Pensé que era una consola de videojuegos o algo así. No, no, no. No, no, no. Ok. Bueno, EM dice, cinco cosas, mi casa gris. Ese está bueno. Dice, mis tenis, mis tenis de cuarenta mil pesos. Ándale, como veninda, sí. Dice, la sopilota, mis mascotas y mis vallas. Ay, no, la sopilota no. No, no vayas de de ve grande, sino vallas. ¿Vallas para sembrar? No, las vallas que hay alrededor del palacio. Ah, vallas. Vaya, valla, pues sí. Ah, valla, valla. Ah, y a la sopilota te quieren llevar. Sí. No, no te la lleves. Híjole, sí se necesita estómago para eso, ¿eh? No, 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 piénsalo, piénsalo. Te damos una segunda oportunidad. Sí, sí, de veras, este, a ver, déjame ver. Este, tengo muchas, muchas, este, me llegaron muchísimas. Bueno, si quieres les voy diciendo, ¿o qué? A ver, tú dinos las tuyas. Bueno, yo no voy a salir con que, ay, sí, me llevaba yo a Alfonsita y a Ramona y a Nico. No, no. También, claro. Pero, ahí va. Yo me llevaría antes que nada, papel del baño. Ya ven que eso es lo que la gente compra. Cuando ven que la cosa se está poniendo horrible, papel del baño. Luego, en segundo lugar, un desfibrilador. O sea, digo, por aquello de que te dé el paro cardíaco, a ver qué va a hacer ahí, el desfibrilador. En tercer lugar, si se pudiera, pues un tomógrafo, ¿verdad? No vaya a ser, bueno, son cinco cosas. O sea, ahí va descargando el tomógrafo, el desfibrilador y el papel de baño, pues eso ya es fácil, bien bonito. Luego, además de eso, me llevaría Raid Matabichos. Porque imagínate que te caigan ahí el mosco, la abeja, Raid Matabichos. Y por último, me llevaría yo mi tableta. Y ya. Bueno, ustedes están pensando que van a tener internet. A ver, la zona más próxima habitada está a mil seiscientos kilómetros. No importa, pero ahí tiene satelital. Pero, ¿cuál? Esa es otra cosa, esa es otra cosa. ¿No llega a infinitum? No, no llega a infinitum. Qué barbaridad. Ni tampoco la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo? ¿No? No. Pero si Bartlett está en todos lados. No, aquí. No me digas. En el punto Nemo no está. No, Teresa, piénsalo otra vez. Bueno, a ver, ¿y tú, Jaime? Primero déjame leer unos más y ahorita les digo cuál. Ok. Irma Stover dice, uno, mis cosméticos. ¿Para qué te llevas tus cosméticos, Irma? Bueno, dos, mis tenis para correr. Ok. Tres, un bol de almendras. Cuatro. ¿No más un bol de almendras? Sí, nomás un. Te vas a morir de hambre. Cuatro, ropa cómoda y cinco, agua suficiente. Sí. ¿Qué, qué práctica? Qué práctica. Es práctica. Yo te presto el tomógrafo, si realmente lo necesitas o algo, con mucho gusto. Y el desfibrilador también lo presto. Chío Martínez dice, yo me llevaría agua, chile, foto de mi familia, semillas para sembrar y repelente. No está mal. Chile, chile. Chile, pues bueno, hay gente a la que. Por eso lleva agua. Pues sí. Pues enchila, pues, ¿no? Maribel Pineda, mis cosas, libros, café, chocolate, pan de dulce y vino. No, pues ustedes se van a ir a hacer una fiesta, yo creo, ¿no? Sí, 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 ya parece otra cosa, ¿eh? Ya parece otra cosa, pues, ¿a quién se van a llevar? A ver. A ver. Teresa tenía, antes me había dicho otra cosa, ¿eh? Nomás les no les voy a, no, no la voy a a confesar, pero. Pero soy hipócrita, ya saben, mustia e hipócrita. Sí, sí, sí. Este, F. Johnson dice, para la isla me llevaría, fíjense lo que, lo que dice, una destiladora de agua, eso es inteligente, eso es muy inteligente. Dos, hacha, machete o similar, bien. Órale. Estufa solar, bien. Cuatro, sistema de comunicación con sistema de carga. Y cinco, cacerola, olla o similar. Sí. En esta, esta lista está inteligente, pero le falta, por ejemplo, cómo arroparse. Sí. Pero no hace calorcito ahí. Eh, pues, en temporadas, porque está en el sudeste del Pacífico. Pero no va a haber ahí calor humano. No, o sea, vas tú, llegas tú solo a la isla, no como Gilligan. No, eso no me conviene, o sea, pues, digo, tiene que haber alguien más, si no, con quién me peleo. No, Teresa, tú te peleas hasta con tu sombra, entonces no te preocupes. Dice Esmeralda Murguía. Hola, rapidino, yo me llevaría a la isla libros, semillas de algunas verduras. Libro, libro, una semilla, ¿qué más? Una navaja Victorinox, un sombrero para el sol y un desalinizador de agua. Eso del desalinizador está bien. Es bueno, es bueno. Sí. Papel de baño, fíjense, eh, me sorprende mucho que nadie. No, no, porque te metes al agua y ahí, pues, te lava el mar. Ah, no, cómo les va a quedar la cola, horrible. No, 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 el papel de baño es muy importante. No, porque se te acaba, puedes llevar nomás un rollo. Bueno, pues, con tal de que no te pongas mal, ¿verdad? Pues, puede durar, puede. No, claro, bueno. Mónica Guardia Marquez, Marquez, perdón, dice Herramienta, Medicina, Tienda de Campaña, Pila de Libros de Supervivencia. Ah, no, es otra vez trampa. Pila de libros, no, un, oigan, no, de veras no hagan trampa, un libro, un libro, el libro banquero, por ejemplo. Coleta Cordero se llevaría a los siguientes, la Biblia, mi rosario, jabón, muchos dulces, pañuelos, tijeras, un peine y ropa interior. No, pues, ya son ocho cosas. Ocho cosas, no, no, no. No, escoge, escoge. Escoge tres. La Biblia me parece muy bien, ¿eh? Eso sí me parece muy bien. Sí, sí. Este, Marta Rodríguez, se llevaría semillas de frutas, flores, legumbres, granos y besacheros medicinales. No, ya quieres, dice, y a chedragui. Dice, yo me llevaría un chedragui. Bien surtido. Luego dice, me llevaría ganado, vacuno, porcino, apícola, avícola. Ay, qué horror, no. No, no, no. Puros animales, ¿a poco comen tanto animal? Este, utensilios para cocinar ollas, metate, molcajete, platos, tazas, fósforos, entre otros, taparrabos y muchas ganas de seguir viviendo y valorando lo que hoy tenemos y disfrutamos. Oye, pero metate, no, sí está fuerte eso, ¿eh? Es que no habría electricidad. No, pero andar moliendo ahí en el metate, no. No había, no habría, no habría electricidad. Se me hace muy, pues, que no se ha molido. No, yo, yo, este, yo sí me llevaría mi molcajete. Si pudiera llevarme seis cosas, me llevaría mi molcajete. Pero bueno, a ver, dice, y valorando lo que hoy tenemos y disfrutamos. Sería una enorme experiencia para el mundo. Sin la tecnología se puede vivir. Pues sí, nadie dice que no. Nada más que se puede vivir más cómodo con la tecnología. Dice Yomera, yo me llevaría libros, bordado, café, tejido y acuarelas. Nada más un libro te puedes llevar. Uno. 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 Verónica Moreno dice, yo me llevaría a mi perra, Antonella. Gallinas para nuestra comida. Algunos libros. Mi celular. No, ¿verdad? No hay luz. No, no hay luz. Dice, mis medicinas, unos trastes, agua potable. Espero no arrepentirme de lo que me falte. Oye, pero si te llevas unas gallinas, te deberías de llevar un gallo para que tenga, para que ponga huevos la gallina y entonces ya tienes comida para mucho tiempo. Pero ahí ya serían dos cosas y estarán haciendo trampa. Pero si se abrazan. O sea, si el gallo abraza a la gallina, que fueran como uno, ¿no? Ay, bueno, ya estás haciendo trampa por ellos. Ok. Laufer, dice Hola, Tere, yo me llevaría semillas de muchos vegetales, una máquina para desalinizar el agua de mar. ¿Existe? Sí, sí existe. Muchos libros y mis medicinas para estar bien el tiempo que se pueda y más libros. Gracias. Dale, libros, no más uno. No. Miren, ahorita les digo, de lo que hemos leído, una cosa importante sería una una máquina desalinizadora de agua. Eso sí, para tener agua. Eso es importante. Segundo, no hay mucha vegetación en la isla. Entonces, pues no hay mucho que que quemar ni mucho que comer. Entonces, el único alimento sería el pescado. Entonces, habría que llevarse, pues, un. Una caña. Una red. No, una caña no, porque una red para pescar, ¿sí? Entonces, ahí ya tienes dos, desalinizadora. No, pero. Y una red para pescar. Y el bote, el bote. No, no, de pesca de playa, pesca de playa. Aunque tiene un inconveniente el punto nemo, te voy a decir cuál es el inconveniente el punto nemo. Es uno de los lugares con menos vida del planeta. ¿Por qué? Porque no pasan corrientes de, 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 de oceánicas por ahí, ni corrientes de aire. Entonces, tú sabes que, pues, las corrientes de mar, pues, empujan a las especies, las especies viajan. Entonces, hay poco alimento. Entonces, habría que tener una red, no una caña de pescar, para pescar. Ahora, tienes el problema de que si comes puro pescado, si lo puedes asar, ¿sí? Ahí podrías tener una máquina, una, una especie de, la tercera cosa sería como un, un, un panel de, de energía solar, pues, para calentar la, la comida. Pero ahí tienes un problema. Si te alimentas de puro pescado, tarde o temprano te va a, te van a faltar las vitaminas, ¿sí? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Se me olvidó. Como escorbuto, ¿no? Escorbuto. Sí. Entonces, necesitarías, fíjate lo que voy a decir, ¿por qué los esquimales no tienen escorbuto? Calor. No, ¿por qué no tienen, por qué, por qué no les hace falta, por ejemplo, los, los inuis, por qué no les hace falta, eh, vitaminas de verduras? Te voy a decir por qué, porque la sangre fresca de los animales la contiene. Si, si dejas pasar el tiempo, se pierde, pero bueno. Entonces, ahí están tres de las mías. Luigi Moon, yo me llevaría música de boleros de Luismi, música clásica, una coca, el libro del viejo y el mar. Bueno, ustedes ya irían para morirse, ¿verdad? ¿Eh? Ya irían para morirse, o sea, los imagino. ¿Y cómo van a oír los boleros de Luismi si no hay electricidad? Pues con un celular de energía solar. De aquí a guay, ya hay. Eloisa Yakov, una navaja suiza, eso sí, semillas, uva y maíz que germinen, un libro y un amigo. Ah, mira. Ok, pero dinos, dinos, ¿qué amigo te llevarías este libro? Dinos nombres, nombres. Nombres, queremos nombres. Fernando Lorenzo Sandoval Santa María dice, una mochila militar, un cuchillo táctico militar, un sleeping, un termo de dos o tres litros y una hacha militar. Pues ya llévate a Luis Cresencio Sandoval. Se lo lleva cargado, señor secretario, con todo respeto, venga usted, venga chepacá. Y entonces ya se lo llevan cargado. Y junto con la mochila militar, el cuchillo táctico militar, el hacha militar. El hacha militar, me parece algo terrible. Y el calzón militar. Ina dice, me llevaría mi perro, mi cel con muchos libros descargados. Ah, fíjate. Eso es buena idea. Sí. Una planta de energía y potabilizadora de agua. Sí. Entonces, miren, a ver. La planta de energía me parece una gran aportación. Sí. Nada más que hay un pequeño problema. La planta de energía funciona generalmente con gasolina. En cambio, por ejemplo. Pero Pénex ya para entonces va a exportar más de dos millones de barriles. No, al punto Nemo. No, lo ideal sería una estufa solar. Es decir, que se alimente de energía solar. Eso sí. Por eso, dos. Una red para pescar. Una estufa solar. Sí. Este, una planta potabilizadora de agua. Un sleeping bag para no pasar fríos. Eso sí. Y me falta una cosa. La planta eléctrica. No, la planta eléctrica tarde o temprano se te acaba la gasolina. Sí. Bueno, Clara Ramírez dice, Tere, quiero la canción de cumpleaños para mi esposo. Órale. A estas horas. A estas no sé. Yo no dije. Mira. La voy a cantar con este personaje. ¿Cómo se llama, Jaime? Es My Precious. Gollum. Con Gollum. Miren. ¿Sí se ve o no? Apenas se ve. Mírenlo, mírenlo. Y sí. Súbelo, súbelo. A eso. Dice, hoy que cumples un año más. My Precious. De estar contento con tus papás. My Precious. Apaga las velas que tiene el pastel. Pupú. Oh, Dios, qué obsceno. Pupú. Ya. Bueno, Mari Comparán dice, me llevaría una canoa para viajar a tierra firme y mis cuatro mascotas. Pues sí, Mari, nada más que te pregunto. ¿Y a dónde? ¿Y para dónde remarías? Porque insisto, el lugar más cercano está a mil seiscientos kilómetros. Nomás mídele mil seiscientos kilómetros. O sea, no es, digo, eso de que te llevarías remando, pues está fuerte. Pero ya en ese momento hay teletransportación como envía. No, porque ya se acabó la civilización. Pero eso no. Ya la guerra nuclear acabó. Pero eso no. Ana María Wong dice, yo me llevaría un libro, linterna, mi medicamento, una navaja y mi gatita Chloe. Bueno. ¿Y qué va a comer Chloe? Pues, pescado. ¿Y qué va a comer Alfonsita? ¿Y Ramona? ¿Y Bombay? Pescado. Pescado. Dice Ángeles Zavala, que nos donó, dice, yo no sé qué me llevaría. Fíjate, es honesto. Lo que ni loca llevaría es a López y menos una tele. ¿Qué tal que lo único que se ve es la mañana? Y la que no es trampa. No, pues no es trampa. Pero no dijimos que era una celda de tortura. Dijimos que era una isla. Así es. Dice Rosalba Guedea, mis libros, el kit de sobrevivencia, mi computadora, comida y Borges, que es su perro. Ah, ok. Pero no se puede decir mis libros. De veras, escojan uno o el Kindle. Si quieren, llévense el Kindle. Y entonces ahí tienen muchos digitalizados. Pero no, me llevaría mis libros. ¿Cuántos? Bueno, Maribel Alemán dice, me llevaría los seis terabytes de guacamaya. Una buena dotación de cerveza y botana. Una hamaca y sombrilla y me pondré a leer y enterarme bien del chisme. Muy bien, Maribel. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Eso le alcanza, pues, para la de From Here to Eternity. Sí, sí, sí. Está muy bien eso y además. Y eso y lo de Miguel está genial. Irma López dice, hola, buenas noches rapidines. Me llevaría a mis papás, a mi esposo, semillas y un purificador de agua. Bueno. Ok. Está segura que te llevarías a todas esas personas. Piénsalo. Mirza, un rollo solamente teretrampa, ándale, teretrampa. ¿Un rollo de papel? Sí, no, por eso, porque tú dijiste papel higiénico, nomás te podrías llevar un rollo. ¿Puede ser el paquete acolchonadito? No, 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 nada de acolchonadito. Un rollo, un rollo. ¿Puede ser un paquete con cuatro rollos? Trampa. No es trampa. Perdónenme, ¿ustedes a poco van al súper y compran un rollo? Pues hay unos paquetones. Pero fue la guerra nuclear, Teresa. Lo único que pudiste salvar es un rollo. Darío de la Peña. Uno, mota. Bueno. Dos, piedras para hacer fuego. Tres, una lona. Cuatro, una olla. Cinco, unas botas. Bueno. Ok. María Lepinzen, buenas noches. Yo me llevaría navaja suiza. Lo de la navaja suiza es una gran idea. Cigarros, libreta para dibujar. Hijo, cigarros, de veras, qué gran aportación has hecho. Fíjate, se me olvidó. Bueno. Y Teresa no podría vivir sin eso. El vapeador, el vapeador. Claro. El vapeador feliz. Sí, y el cigarro feliz también. Bueno, libreta para dibujar. Un cerillo, un sipo, un encendedor, un bic. Pues sí, ¿verdad? Dice, una Coca-Cola y un MP4, si es que aún existen. Muy bien. ¿Nomás una Coca-Cola? Pues sí, pues no puede ser muchas. Bueno, José Vázquez Aquino. ¿Es una familiar? Sí, claro. Fíjate lo que dice José Vázquez Aquino. Solamente se llevaría una cosa, una cosa. La lámpara de Aladino. Anda, anda. Yuen dice, me llevaría a mí, uno, hija, dos, a mi esposa, tres, unos cerillos mientras aprendo a encender con piedras, cuatro, un buen cuchillo y cinco, unas buenas motas. ¿Qué va a pensar tu hija y tu esposa? ¿Unas buenas motas? Sí. ¿Motas de polvo? No, mota, mota. Ah, mota, mota, ok. Del señor mota, el papá de Lulú. Sí, claro, de Lulú, claro. Leticia Dorantes, hola Rapidina. Yo llevaría mi karaoke, eso es entretenido, agua, pero no hay electricidad, mi karaoke, agua, frazada, cerillos y pala. Acobija también es importante. Sí, sí. Sobre todo porque ya dijo Jaime que hace frío ahí en el punto Nemo. ¿Quién sabe dónde inventó eso? Pero bueno. Bien, véanlo, véanlo, búscalo en Google. A ver, Marlet Viveros Aspiracionista. Buenas noches, Rapidina, es aquí emocionada porque hoy es mi cumple y le dije a mi esposo que hiceremos pausa de las vacaciones para que Tere me cante. Marlet dice que le cantes. Adelante, Tere, cántale a Marlet. A ver, Marlet, claro que te cantamos aquí, Grogu y yo. Fíjense, yo me lo llevaría también a él porque está muy bonito. Ahí les va. Oye, que cumples un año más de estar contenta con tus papás. Apaga las velas que tiene el pastel. Pupu, pupu, pupu. Alberto S., radio de emergencia, recarga solar y manivela, navaja multiusos, bote inflable, ropa táctica, olla de acero. Bien, Alberto, bien. ¿Cuál es la ropa táctica? Pues supongo que es la ropa cómoda que usan. O sea, esa ropa difícil de desgastar y de romper. No es como de camuflaje también. No de camuflaje, sino más bien una ropa estilo militar, o sea, una tela ruda que aguante mucho tiempo. Pero si le quieren llevar a Luis Cresencio, de veras. Pues nosotros adelante. No se diría que era tan taquillero. Sí, dice Degazán. Es que todo el mundo con esas preguntas siempre quiere hacer trampa. Dice Degazán, como el que le pide al genio deseos infinitos. Pues sí, Degazán, tienes toda la razón. Son tramposos. Bueno, pero es una trampa muy ingeniosa. Yo por eso nada más pedí un tomógrafo y un desfibrilador. Fíjense, ¿qué hace sin un desfibrilador ahí en Punto Nemo? Te mueres, te mueres. Y tiene batería, ¿eh? Dice Mayra, yo llevaría medicinas, agua, chocolate, tamal y sopes. ¿Por qué tamal y sopes? ¿Qué vas a invitar a López o qué? No, va a invitar al Concamín. Dice, no, a López, porque ya ves que recomienda los tamales de Chipilín. Por eso, pero es que va a cenar con los de la Concamín. Ah, sí, sí. Nomás después. Sí, los va a estafar otra vez. Sí, claro. Jorge Vázquez P. Yo me llevaría los cinco libros de López. Así ya no necesitaría papel de baño. Lo que pasa, te voy a decir cuál es el problema. Tal vez ese es el destino que merezcan los libros, pero las hojas son bien ásperas, bien ásperas. Sí, y aparte con eso, te vas a dormir todo el tiempo. Mamá Mora dice, esto es genial, dice, yo me llevaría a Gaby porque seguro ya vio tutoriales en YouTube de cómo sobrevivir en una lucha de siete. Buena idea, buena idea. Me parece bien. Roger Bobbitt dice, uno, iniciador de fuego, dos, desalinizador, tres, cazuela, cuatro, navaja, sí, Suiza, cinco, y ya sabes quién para dejarlo ahí en esa isla. No, pero mientras, ¿te daría todas las mañaneras todos los días, Roger? ¿Estás seguro que quieres? Sí, es fuerte eso, ¿eh? Sí, no, es que imagínate. Es un acto heroico de salvación. De Roger, pero Dino, salvaría a todos, pero él se perdería para siempre. Gracias, gracias. No, imagínate, tendrías mañaneras gratuitas nomás para ti. Ignacio Rueda Lugo, un gallo y una gallina para que ponga huevos. No, pero te faltan tres cosas. A ver, ¿qué más? Mirri Ur nos donó, gracias Mirri, de veras, muchas gracias. Gaby Guerrero, yo no tendría que llevar nada porque una infección de la piel me mataría en dos minutos. No seas, no seas pesimista, chica, no seas. No, ¿qué te llevarías, Gabriela? Guadalupe Pérez García. Hola, Rapidines. No tuvo oportunidad de verlos en la tarde. No sé si alguien adivinó el autor del cuadro. Si nadie adivinó, el autor es Edward Hooper. Hopper, no es Hooper, es Hopper. Edward Hopper y se llama Nighthawks y lo estoy bordando. ¿En serio lo estás bordando? Qué bonito. Guadalupe, mándanos una foto. Foto. Fíjate que yo he querido comprar una reproducción de ese cuadro. A mí todos los cuadros de Edward Hopper, ya ves que están, hay cuadros donde las figuras están adentro del cine, otros están en la calle sentados, etcétera. Siempre tienen un común denominador. El común denominador es la soledad enorme que trasunta. Entonces, se me hace impresionante. Y este cuadro, me identifico mucho con él porque a mí me gustaba mucho salir en la noche, pero mucho, incluso todavía casado varios años, salía en la noche como a las once y caminaba. Y me gustaba, por ejemplo, ver, había vips de 24 horas, creo que ya no queda en ningún lugar de 24 horas, sí, y me gustaba mucho ver a la gente, sí, a esa hora. Entonces, este cuadro me encanta. Pero, ¿cómo ver a la gente que cenaba ahí en el vino? Sí, sí, bueno, la verdad es que a la una, dos de la mañana ya nadie cenaba, nomás estaban ahí, pues, platicando, etcétera. La vida, la vida noctámbula. Ok. Betotato MX, un teléfono con internet, ándale. ¿A quién le hablaría si ya se acabó, si ya vino la guerra nuclear? Dice, satelital para oír y ver el rapidín nocturno. Ah, bueno. Ándale, pa' que veas. Muy bien, muy bien. Eso, bravo. Meni Aria, como diría Joy and Friends, una caja jumbo de condones para repoblar la tierra. ¿Pero con quién? Tienes que llevarte a alguien más. Pero ahí va a haber otras personas, pues, ¿a poco eres el único o la única? Pues sí. No. Sí, pues sí, si no, ¿qué chiste tienes? Bueno, a ver, yo tengo otros que saqué en la mañana. A ver, el tío de Billy ya está. Sonia Leal, dice, preguntó lo de la familia Las Mascotes. Este, L. Cos, no, no dijo. A ver, Mónica Van Marwijk, dice, yo me llevo chocolates, álbum de foto, mi almohada, buenas botas y muchos cerillos. Bueno, Mónica, está bien. Me parece bien, pero hacen trampa con los libros, ¿eh? Sí, o sea, todo mundo. No, más uno, uno. Dice, sincronías, con el perdón de las feministas, ¿puedo cosificar a una modelo y llevármela? Sí, sí. Bueno, yo digo que sí. Leticia García Casanova. Pueden llevar también un cosificado, no solo cosificada, sino para que sea parejo, un cosificado. Sí, Leticia García Casanova. Fotos de mi familia, navaja, lámpara solar, muda de ropa, fósforos. Maribel Pineda, pan, café y libros. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues esos son, no sé si haya más, déjenme ver si hay más, pero creo que ya, pues ya nos pasamos un poco, pero bueno. Pues yo sí me llevaría una estufa solar, una red para pescar, una desalinizadora de agua, ¿sí? Me llevaría un sleeping bag para protegerme del frío, ¿sí? Y la quinta cosa, ¿qué sería la quinta cosa? A lo mejor un molinito. ¿Un molinito? ¿Y para qué el molinito? Por ejemplo, para ver si hay plantas de las que puedo hacer harina y de ahí hacer pan. ¿Y dónde lo vas a hornear, digo, si no es...? ¿En la estufa solar? Ah, mira. Así es. Como la película de Matt Damon, el marciano, ¿se acuerdan? Se quedó suelito y así le hizo, pero él sembró papas, que se me hace que a lo mejor está más fácil, ¿no? Pero él tenía muchas papas. Bueno, a ver, aquí tenemos otras. Dice, Gaby Guerrero, por fin da su lista. Dice, me llevaría a mi goma, un hacha, antibióticos, desalinizador. ¿Mi goma? ¿Qué es mi goma? Su novio. Ah, ok. Sí. Este, es que ellos son las gomas. Ah, pues no sabía yo. Sí, sí. Entonces, me llevaría a mi goma, un hacha, antibióticos, desalinizador y mi Kindle, supongo. Roger Bobbitt, dice, acá por Azul es Polanco, Superama y VIPs abiertos 24 horas, como el Walmart de Toreo. Ah, pues no sabía que el VIPs estaba abierto las 24 horas. Pues yo tampoco, y vivo por acá. Pero, digo, a mí, honestamente, en esta época, lo que menos me podría ocurrir, aparte por mi provecta edad, es a la una de la mañana irme a tomar un café. Pues digo, francamente, no. Ah, pues sí. Isla Tris, Botiquín, Molino, Cerillos, Filtro para Agua y Sombrero. Algo pasó, que nos dijo Yunwen, que no alcanzo a leer. Dice Yunwen, entonces aún se podía salir por las noches, hoy nada. Pues sí. Así es. Algo pasó, que le están diciendo, Ana María Wong dice, así es Yunwen, bendiciones para su familia y que en paz descansen los jóvenes. Algo pasó. No, no, se me fueron los recados y no me fijé. Laura Rodríguez dice, un cuchillo tipo Rambo, cobija térmica, barreta, cuerda y una tela grande. Está última para capturar y limpiar agua. Sí, pero no te sirve para quitarle la sal, desalinizarla. Sí, no te sirve. Dice Rosalba Guedea, oigan, riéndose y dándole clic al dedito arriba, please, por favor, sí, sí, por favor. Sí, por favor, por favor. Jessica Soria nos donó y dice que un telescopio sería opción, pues sí, pero pues para ver las estrellas, Jessica. Pues sí. Sí. Porque no habría a quién espiar. A ver, ¿quién se sabe películas de hombres solos así, tipo Robinson Crusoe? Ahí les va. Naufragio con Tom Hanks. El Marciano con Matt Damon. Sí. El Hombre Omega con Charlton Heston. Aunque ese es otro tipo de soledad. Bueno, pues en ese sentido, la de Will Smith, la actualización del Hombre Omega. Sí, pero ¿cómo se llamaba la de Will Smith? ¿Se acuerdan que vivía en Nueva York y estaba completo? Solo con su perro. Solo, nada más con el perro. Pero luego los vampiros que vivían adentro de las casas de día salían en la noche y en una de esas matan al perro. Y entonces ahí sí la cosa se pone muy horrible. Ay, pero ¿cómo se llamaba el hombre? Déjenme ver. Bueno, el extinto Will Smith. Porque ya ven que desde que le pegó a Chris Rock, pues ya nadie quiere a Will Smith. Pero a mí esa película me gustó. Si no han visto El Hombre Omega, vean. Bueno, también todas las versiones de Robinson Crusoe, Teresa. Claro, Robinson Crusoe. Hay muchísimas. Bueno, como yo conozco dos. Bueno, dice Roger Bobbitt. A mí también me gusta. Me gusta. Va mucho salir a pasear en la noche e ir de shopping nocturno. Sí. Espérate. La película de Tom Hanks, ya la dijimos. Sí, Naufragio. Naufragio. Esa es medio terrible. Es buena. Es muy buena. Pero cuando se pone a hablar con el balón de fútbol. Con Wilson. Te das cuenta de lo que es la soledad. Ah, claro. Podemos imaginar. Pero él estaba consciente que Wilson no era una persona. Sí, pero yo creo que sí le daba mucha seguridad. Sí, claro. Y le daba pues como la sensación de que tenía algo. Sí. Es que los seres humanos, se llama Soy Leyenda. Soy Leyenda. Soy Leyenda. Dice Marilena Romero. Buenas noches, rapidines. Ya di mi like. Saludos cordiales. Ah, ya me está aclarando Leticia Dorantes. ¿Qué pasó? Mataron a estudiantes en Zacatecas, Jaime. Sí. Dice mataron. Sí, sí. Ya me lo está diciendo Leticia. Gracias. Fue horrible. Zacatecas está llena de guardias nacionales, de militares. Y esa es la mejor demostración de que no va a servir de nada que los militares estén hasta dos mil veintiocho. Lo que tenemos que hacer es un programa de unos cuatro o cinco años de pues capacitación de las policías municipales, estatales y una federal. Si no hacemos eso, pero capacitación con pruebas de confianza, nada de que haya policías gorditos, que no puedan perseguir, que tengan nociones de derechos humanos, que tengan nociones de investigación. Y eso es largo de construir. Y la verdad es que desde 2006 debimos empezar a construirlo y no se ha hecho. A Calderón se le ocurrió, pero no lo supervisó. No lo supervisó. Y entonces el dinero lo desviaron a cualquier otra cosa. Bueno. No, lo de Zacatecas, digo, yo no quería hablar de esto porque sí es terrible, pero en Zacatecas hay de veras gran consternación porque eran tres universidades de la universidad, tres, perdón, jóvenes de la universidad. Y fue una cosa terrible, como todo lo que está pasando en Zacatecas. De veras, está, es otra vez, repito mi frase, es tierra de nadie ahorita en Zacatecas. Y es un lugar tan bonito. De veras era de mis estados favoritos. Es un lugar precioso. A ver, Marta Treviño nos habla de Joaquín Phoenix, donde se enamora de una cosa virtual. Sí, pero ahí no está solo. No, se llama ella la película. Se llama Her, pero no, no está solo nunca. No. Sí. A ver, Isabel M. dice la película de La Laguna Azul, pero pues estaba con Brook Shields, oye. No, hombre, pues sí. Uno se puede perder con Brook Shields. No le toquen ese vals a Jaime Guerrero, porque le gusta mucho Brook Shields. Sí, sí, a cualquier edad, ¿eh? Yunuen dice, Robinson cruzó mexicano con Stiglitz. Sí, yo vi esa película. Es una película bien hecha, bien hecha. Yo creo que yo también la vi, Hugo Stiglitz, que creo que ya es un señor, pues, muy grande. Pues sí, la película es vieja, yo creo que de los setentas. Sí, pero Hugo Stiglitz era más grande que yo, entonces nomás imagínense cómo está. Pues sí, pero era un señor muy guapo, ¿eh? Bueno, a mí me parecía muy guapo el joven. Sí, yo no lo recuerdo. Lo dice a Yakov, dice, hay un libro hermoso, Cielo, Tierra y Mar, pero son varios los sobrevivientes, entre ellos dos niños. Bueno, pero de esos, pues, acuérdense de la serie Lost, que sobrevivían, pues, de un avión y eran un chorro. Y, en fin, la serie era... Perdón, la serie... Adelante. La serie era... A mí me gustó mucho la primera temporada, la segunda. Híjole, pero después sí ya se volvió muy loco, ¿no? O sea, ya no. No sé ustedes qué opinan. Lost, ¿se acuerdan? Sí, yo no soporté más que la primera temporada. Sí. Este, Jessica Soria dice, ¡Wilson! Y, bueno, Gabriela Guerrero dice, se llamaba Náufrago, no Náufragio, ¿sí? Sí, cierto. Tienes razón. La de Tom Hanks. Y dice... Y agrega Gabriela Guerrero, y es un vil anuncio de FedEx. Tienes razón. Pero estuvo bueno. L. Cos dice, Junuen, por cierto, no he visto a Anabel, Farmacia, Valentina, no, no lo hemos visto. Oigan... Un rato, dice, me llevaría mi japonesita y una maca. Ella me pondría a hacer todo lo necesario hasta lavar las piedras, las palmeras y la playa. Bueno, eres medio flojillo, ¿verdad? No, no, no. No está diciendo que lo haría ella, sino que ella lo pondría a hacer esas cosas. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Tengo una noticia para Gabriela Guerrero, ya aquí en La Miscelánea, antes de irnos. Harrison Ford, digo que ya también está un poco veterano, pero sigue siendo guapísimo. Podría formar parte del universo Marvel. Marvel, escucha a Gabriela Guerrero, ahí coincidiremos. A ti porque te gusta Marvel y a mí porque me gusta Harrison Ford. Entonces va a estar bueno eso. Dice Marleth Viveros, la terminal con Tom Hank es otro ejemplo. Fíjate que es un ejemplo interesante, porque en efecto está solo, pero rodeado de gente. Sí, pero no está solo. No lo apruebas. Bueno. Bueno, dice Mirri Ur, hoy que se usa Alexa, ¿es para las personas solitarias? Pregunta. Sí, dice Gaby Guerrero, yo tengo dos Alexas, mis papás les hablan. Jessica Soria dice, ja, 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 sí, es un anuncio de FedEx. Sí. Y luego que dicen, ya se me fue, se me fue. Es que va pasando, va pasando mucho. Este, bueno, pues ya se me fueron, este. Pero ya nos vamos. Ya nos vamos, porque ya está. Bueno, saludos a todos. La verdad es que es terrible lo de los muchachos de Zacatecas. Y les voy a decir que es lo peor. Eh, pues todos los días tenemos noticias de estas. Y la verdad es que cuando uno oye al presidente decir que la cosa va mejor. Pero en fin. Bueno, pero miren, este, tratamos de hacer un programa de nada, pero un programa, pues justo para que nos relajemos un poco. Creo que todos hemos tenido unas semanas, pues de muchas noticias estresantes. No más les voy a dar un dato porque me pareció muy interesante. Ayer me puse a leer un artículo en un periódico español que se llama El Confidencial, que luego trae artículos de divulgación muy interesantes. Y les voy a dar este dato no más para que lo pensemos. Entonces, al parecer 50% de la población mundial tiene una cosa que se llama estrés financiero. ¿Por qué? Pues por la situación económica que está atravesando el planeta. Pero dijiste, ¿tenemos? Tenemos. Sí, porque, o tienen. Tenemos, en el mundo, sí, en el mundo, nosotros somos parte de este mundo todavía. Pero es que dijiste, tienen. Bueno, fíjense, ¿y qué es el estrés financiero? Bueno, dicen que el 50% de los empleados del mundo pasan la mayoría del tiempo preocupados por cómo van a pagar sus deudas y no por el trabajo que están haciendo. Sí, claro, claro. Yo conozco muy bien el síndrome y seguramente Jaime también. Pero perfecto. Cuando llega un momento. Es más, somos amigos el síndrome y yo. Exacto. Sí, sí. O sea, cuando tú estás más preocupado que por hacer bien tu trabajo, por divertirte haciéndolo, por aprender, por seguir adelante, por ganar puntos para subir, tú estás más preocupado por cómo le voy a hacer ahora que llegue la tarjeta, cómo voy a juntar para poder pagar. Y dice que eso va generando, pues, un desgaste en el cuerpo, no solamente mental, emocional, psicológico, sino que también te vas desgastando físicamente. Y yo creo que lo hemos sentido todos. Estamos más cansados, estamos desmotivados, no tenemos ganas de echarle ganas, no tenemos ganas de seguir adelante. O de plano llega un momento en que estás como paralizado, como que dices, híjole, tengo mucho que hacer, pero no tengo ganas de hacerlo. Fíjense que mi marido, cuando le pasaba eso, porque yo creo que a todos nos ha pasado, decía, me siento bestial. Y es una gran definición del estrés financiero, porque llega un momento en que te sientes bestial. Eres como una bestia que no tienes ya ánimo para seguir, para, pues, echarle la misma enjundia, las mismas ganas. El sentido de bestial no es ese. Sí, bueno, yo lo decía en ese sentido. Como una bestia, no puedes pensar, pues. O sea, no tienes capacidad de pensar, de decir, no puedo seguir así, tengo que levantarme y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, yo que he pasado por esas, y creo que cada vez pasamos más seres humanos por esa situación, pues lo que les digo es, no se dejen. No se dejen. La vida no nos puede ganar. Tenía que salir Teresa con su cosa seria o horrible. Pues sí, no se dejen. Pensemos locuras, babosadas, riámonos, porque hoy es un día único, no se va a repetir. Y de veras, vamos a salir, aunque esté muy oscuro el asunto, aunque tengamos tantos problemas, puras noticias horribles, como decía Jaime, pero debemos de tener la fuerza, pues, para poder seguir adelante. Y no nos logramos. Bueno, por último, Gabriel Guerrero dice, sí, Tere, va a reemplazar al maldito de William Hurt. Sí, y dice Gabriela Guerrero, prefiero a Indy. Bueno, William Hurt también me caía bien, ya sé que ya se murió, pero me parecía un gran actor. Bueno, Eloisa Yacov dice, aún vive, ya está rock and roll, pero tiene 82 años, Hugo Stiglitz. Y ya, con eso nos despedimos. Oigan mañana, El Rincón de la Orfandad, con la, pues, ahora sí que la intervención bastante buena de Gabriela Guerrero, explicándonos, pues, todos los conflictos y la lógica de la serie de Los Anillos del Poder. Este, y luego vean las malvadas de Teresa y Gabriela. Pero bueno. Y el coraje que hizo Jaime Guerrero. Se enojó. Y es cierto. Se puso loco, se puso mal. Es cierto, es cierto. Pero antes de que se vayan, suscríbanse. Pueden ser miembros también del Rapidín y tendrán regalos múltiples y sorpresa. Y si son miembros del Rapidín, eso cuesta 29 pesos. Por un lado. Por otro lado, este, donen, donen a nosotros, donennos, ahí lo que puedan, todo sirve, todo sirve. Bueno, le mando un abrazo a Esencias. Y yo muchos. Estuve en contacto hoy con él y la verdad es que ánimo, querido amigo, ánimo, mucho ánimo. Este, pensamos en ti frecuentemente. Todos los Rapidín. Todo el tiempo, Esencias. Te queremos, te mandamos un abrazo y hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Bueno, bye. Los dejo con este cuadro de Edward Hopper, Halcones de la Noche. Descansen, es fin de semana. Nos vemos el lunes. Bye. 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 Bye.